Este es el Parque Recreativo y Cultural La Orqueta, ubicado en el barrio Siloe, Comuna 20 de Cali. En medio de este escenario deportivo se forman los niños y jóvenes que sueñan con un mejor futuro y que ahora están siendo apoyados gracias a la actividad física para salir de las calles y unirse al balón. Desde que arrancamos con el programa Centro de Iniciación nos ha ido excelentemente muy bien, ha tenido una buena cobertura, los jóvenes están desde los 7 a los 17 años, es un programa para los niños y niñas en su tiempo libre. El impacto para algunos de los practicantes del fútbol de salón en la Comuna 20 ha sido motivo para corregir sus actos y soñar con una mejor vida. Es el caso de Camilo Martínez, un joven de 14 años proveniente del barrio La Nave, también de la Comuna 20, que con el esférico logró escapar de las malas costumbres que enseñan las calles. Me he sentido muy bien, me ha enseñado muchas cosas, muchas cosas que he aprendido. Yo era uno de los que huy, mantenía en la calle y ahora ya me tengo concentrado en el fútbol, ya tengo muchas oportunidades en el fútbol ahora. Y por casos como el de Camilo es que se implementan estos espacios deportivos en toda la ciudad. Con estos programas, ¿cuál es la expectativa? ¿Que se bajen los índices de violencia? Además del fútbol de salón en esta comuna, también se practican deportes como el último, maíz, natación y tenis.